hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer al rey gaspar mirar vamos a utilizar las siguientes gomas para el traje vamos a usar estas verdes yo las he cogido esta que tiene un poquito de brillo y vamos a necesitar 91 gomas después el adorno del traje y la capa la he hecho de esta naranjita y de estas vamos a necesitar 96 después vamos a necesitar del color de la piel unas 15 luego para los zapatos vamos a usar 6 negras el fajín y lo que le he puesto aquí en la cabeza la he puesto de éstas así que tiene un color rojizo como cobre que he necesitado 5 las grises para hacerle los del incienso vamos a usar 9 y luego marrones para la barba y el bigote he escogido estas más oscuritas y luego estas marrones claras de esas vamos a usar de esas marrones vamos a usar 5 y luego de estas dos de estas marrones más claritas vamos a usar dos para los ojos vamos a usar también el telar y el ganchito para trabajar en el telar ponéis las tres hileras al mismo nivel y las bases estas que unen a las hileras procurar que nos quede aquí un espacio bastante grandecito libre para trabajar para lo que más vamos a necesitar la anchura máxima que vamos a necesitar es la de la capa y para la capa vamos a usar cinco parejas de pincho pues por lo menos ese espacio os tiene que quedar libre porque por aquí va a ir transcurriendo la labor vamos a trabajar para el traje con su brazo y la y la capa vamos a usar la hilera del centro y la de la derecha esta no la vamos a utilizar solamente vamos a utilizar las tres para hacer luego la cabeza mirar aquí tenemos un croquis de lo que va a ser el traje fijaros que de ancho tiene tres cuadritos eso quiere decir que nosotros aquí vamos a trabajar en tres parejas de pincho y luego estos números son las vueltas que vamos a dar hasta terminar el traje vamos a dar ocho vueltas vamos a empezar aquí haciendo los zapatos y en la vuelta número 8 le pondremos los brazos y luego estos dos cuadritos son para cerrar como veis la la pareja primera va a ser siempre de verde oscuro la pareja del centro va a ser de verde claro y la tercera pareja va a ser de verde oscuro vamos a empezar haciéndole los zapatos entonces con una goma negra en la primera pareja de pinchos que vamos a utilizar en el pincho que está a la derecha le vamos a dar a ese pincho con esta goma cuatro vueltas tres y cuatro la bajamos y la colocamos ahí y en el de la tercera pareja que sería ésta también en el que está a la derecha le vamos a dar también cuatro vueltas a ese pincho nos quedaría así ahora vamos a colocar dos gomas en el pincho y su pareja en el que hemos puesto las cuatro vueltas y aquí lo mismo nos va a quedar así las vueltas aquí abajo y las gomas arriba con el ganchito vamos a coger las cuatro vueltas que hemos dado y las vamos a pasar al centro no hace falta de las paséis todas juntas podéis pasar poquito a poco y las colocamos ahí entre los dos pinchos y de esta pareja lo mismo las pasamos ahí y nos quedan en el medio bien ahora ya vamos a empezar la primera fila la primera fila la vamos a hacer poniendo dos gomas verdes oscuras en la primera pareja en la segunda pareja vamos a poner estas doraditas y las vamos a poner fijaros bien dando un giro así en forma de 8 y luego en la tercera pareja vamos a poner dos verdes pero normal sin dar vuelta ni nada y vamos a pasar como en este pincho y en este tenemos dos gomas y dos gomas os vamos a pasar las de abajo sobre las que están arriba y ahora bajamos las gomitas para que trabajemos bien vamos a hacer la segunda vuelta cogemos una goma verde fijaros los pasos que vamos a dar porque esto lo vamos a hacer hasta la fila 8 cogemos una goma verde y la ponemos en los tres pinchos que están en la fila de la derecha y ahora en cada pareja de pinchos vamos a poner dos gomas siempre las verdes en la en la primera las doraditas en la segunda y las otras verdes en la tercera el siguiente paso a dar es pasar esta goma al centro y el último paso es como tenemos dos gomas y dos gomas sacar las que están abajo por las que están encima con esta con este sacar las gomas terminamos la vuelta y una vez que terminemos la vuelta tenemos que bajar las gomas abajo para que nos quepan las otras y vamos a dar otra ponemos una goma en los tres pinchos de la fila de la derecha dos gomitas en la primera pareja las doraditas en la segunda y verdes en la tercera pasamos esta goma al centro y ya nos quedan otra vez las gomas que están abajo sacarlas arriba y ya hemos terminado la vuelta número 3 ahora vamos a hacer la 4 como veis todas las vueltas se hacen de la misma manera o sea que es muy fácil le ponemos la goma en los tres pinchos de la derecha y las parejas de goma en las parejas de pinchos pasamos la goma de la derecha al centro y sacamos las de abajo arriba y bajamos las gomas enseguida para trabajar mejor bueno vamos a hacer la fila 5 igual con la goma en los tres pinchos de la fila de la derecha las dos gomas verde doradas en el centro y verdes en el tercero pasamos la goma y sacamos las parejas nos quedan las filas 6 7 y 8 como son ya iguales que éstas las vais a hacer vosotros y cuando ya todos tengamos hecha la fila 8 nos vemos para hacer los brazos de acuerdo para hacer las mangas vamos a utilizar estas tres parejas de pinchos una dos y tres vamos a empezar poniendo una goma de las que hemos puesto en el cuerpo en el medio estas naranjitas la vamos a poner fijaros en estos dos pinchos en el que sería el 2 y el 3 y ahora vamos a poner otra goma a continuación del 2 y el 1 nos queda así y ahora en el pincho 1 vamos a poner una goma y le vamos a dar tres vueltas dos y tres todo lo que estamos haciendo fijaros que en la fila de la derecha bien ahora con el ganchito vamos a separar las tres vueltas cogemos esta gomita y la enganchamos aquí y ahora cogemos esta goma y la enganchamos ahí y nos va a quedar así ya esto enganchado lo bajamos un poquito y vamos a hacer para poner en el pincho 3 vamos a poner la mano la mano la hacemos de la siguiente manera cogemos una gomita de esta naranja del color de la piel y le damos tres pasadas con el ganchito y esas tres pasadas las pasamos por dos gomas y esto sería la mano que la vamos a enganchar las cuatro gomitas las vamos a enganchar en el pincho 3 y ahora en cada pincho de los que tenemos la goma y su pareja vamos a poner dos gomas verdes el color del traje dos gomas estas las vamos a bajar bien y dos gomas nos va a quedar así vamos a pasar todas las doraditas que tenemos en la fila de la derecha las vamos a pasar al centro las levantamos con cuidadito de cada pincho y las pasamos al centro estas tienen que pasar también por la mano así y vamos a pasar también las gomitas de la mano las cogemos y las pasamos ahí al medio así bajamos las gomitas para seguir trabajando y vamos a hacer una fila como las que hacíamos en el traje cogiendo una goma y poniéndola en los tres pinchos de la fila de la derecha ahora vamos a poner las parejas de goma en la 3 y en la 2 porque en la 1 no vamos a poner nada fijaros bien vamos a pasar la goma que está a la derecha la vamos a pasar al centro pero solamente de los pinchos que tienen dos gomas la quedamos enganchada en el 1 mirad ¿veis? ahí se queda enganchada y en estas dos parejas de pincho que tenemos dos gomas y dos gomas sacamos las de abajo arriba así bajamos las gomas de esas dos parejas y fijaros lo que vamos a hacer vamos a coger la goma que está en el pincho esta que era la de la fila de la derecha y la vamos a enganchar en este pincho de la pareja 2 en el de fuera la enganchamos ahí y las dos gomitas que están en cada pincho las vamos a pasar también a la pareja 2 y nos vamos a quedar con dos parejas de pincho ahora esta sería la 1 y esta sería la 2 y nos quedan ahí todas las gomitas y aquí solo 2 vamos a hacer otra fila esta fila la vamos a hacer poniendo una goma doblada en la fila de la derecha de esos dos pinchos de las dos parejas y luego en cada pareja vamos a poner dos gomas dos gomas y dos gomas ya sabéis que el paso siguiente es pasar esta goma cuidado porque está muy tensa sujetar un poquito esta y la pasáis levantándola bien así y ya nos queda que sacar las parejas de abajo arriba aquí sacaremos solamente las dos gomitas y aquí todas las que hay las sacamos aquí sacamos estas dos pero de aquí sacamos una pareja la otra gomita que pusimos y la otra pareja y de este lado igual lo sacamos todo ahí para que nos queden solamente dos gomitas en cada pincho bajamos las gomas y ya vamos a cerrar así es que vamos a pasar las gomas que están en la pareja que es ahora la 1 la vamos a pasar a la pareja 2 las colocáis bien colocaditas abajo porque nos tiene que caber otra pareja encima para cerrar y vamos a sacar las dos parejas que hemos puesto ahí sobre las que acabamos de poner ahora todas las parejas las sacamos aquí y ya hemos terminado con nuestro ganchito cogemos una pareja y otra pareja y sacamos nuestra manga mirar la mano nos ha quedado de un lado y las dos gomitas estas del brillante del adorno nos ha quedado del otro lado pues vamos a coger la parte que está del lado de la mano y la vamos a pasar por la mano para que nos quede así ya la mano está dentro de las dos doraditas veis después en estas tres vueltitas le estiramos un poquito y colocamos bien la manga y nos quedaría así la vamos a colocar en este lado fijaros que ponemos las doraditas hacia afuera y la mano del lado contrario al cuerpo la enganchamos aquí en esta pareja ahí y ahí bajamos las gomitas que tenemos que poner más encima y yo tengo hecha ya la otra la otra manga veis está igual y lo mismo la ponemos con la mano hacia afuera y lo doradito hacia afuera y la enganchamos en la primera pareja de pincho va a quedar así veis pues ahora vamos a hacer los dos cuadritos estos que están aquí que es para hacerle un poco la forma del hombro ponemos dos gomas en la tercera pareja y dos gomas en la primera pareja y vamos a sacar las que están abajo arriba en la segunda como veis no estamos haciendo nada sacamos las de la manga y las que estaban abajo de cada pincho y bajamos las gomitas y de aquí lo mismo sacamos primero las del brazo y luego las otras para que nos quede dos gomas en cada pincho bueno pues ahora bajamos sobre todo las de la fila del medio las de la pareja del medio porque vamos a poner ahí todas las gomitas vamos a sacarlas de la primera pareja y las vamos a poner encima y de aquí lo mismo irlas colocando así unas encima de otras para que nos quepan todas las de la tres lo mismo las pasamos aquí encima así nos queda así y ahora para cerrar ponemos dos gomas que van a ser las que hagan como si fuera el cuello y que nos van a servir luego para enlazarla con la cabeza ahora cuando montemos la cabeza pues ese será el enganche con la cabeza sacamos todas las gomas que están abajo arriba para que nos queden solamente esas dos y ahora con nuestro ganchito sacamos de un lado y sacamos de otro y ya tenemos hecho el cuerpo y nos queda así como vamos a montar ahora la cabeza pues mientras la montamos quedamos aquí enganchada en esta esquinita del telar el cuerpo y luego ya lo cogemos vamos a montar la cabeza para eso vamos a utilizar este telar porque tiene tanto los pinchos como las hileras más juntitas y se trabaja mejor vamos a empezar poniendo dos gomas que vayan desde el pincho que está más arriba en el centro hacia la izquierda y otras dos gomas que vayan desde ese pincho del centro a la derecha entonces le vamos a hacer como un turbante en la cabeza vamos a poner dos gomas que vayan en la hilera de la izquierda dos gomas en el centro y dos gomas en la hilera de la derecha estas gomas son lo que van a formar la parte de arriba de lo que lleva en la cabeza ahora vamos a poner del color de la piel dos en la hilera de la izquierda en la hilera del centro vamos a poner dos gomas y a continuación otras dos gomas y luego en la hilera de la derecha también vamos a poner dos gomas así y ahora para cerrar lo que sería el contorno de la cara vamos a poner que una la hilera de la izquierda con el centro dos gomas marrones esto es para hacerle como un poco de barba y otras dos gomas que vayan del centro a la derecha y nos va a quedar así vamos a hacerle los ojos vamos a ponerle un ojo en el segundo pincho de la fila de la derecha aquí donde empiezan las del color de la piel vamos a coger una goma marrón y vamos a dar sobre el pincho ese cuatro vueltas una, dos, tres y cuatro vueltas la vamos a bajar un poquito y luego en la hilera de la izquierda también en el segundo vamos a dar con una goma cuatro vueltas a ese pincho una, dos, tres y cuatro así nos va a quedar así ahora con una goma del color de la piel la abrimos un poquito la doblamos y la vamos a colocar desde donde hemos puesto un ojo hacia donde hemos puesto el otro ojo encima de donde hemos dado las cuatro vueltas y con el ganchito vamos a sacar esas cuatro vueltas aquí al centro entre los pinchos de la hilera del centro y los pinchos de la derecha y nos va a quedar así y del otro lado también vamos a sacar las cuatro vueltas de los ojos por encima de las amarillitas aquí queda una todavía así y las vamos a colocar entre los del centro y los de los extremos bien, y ahora ya sólo nos queda coger el cuerpo que lo teníamos aquí esperando y lo colocamos en la fila del centro aquí abajo del todo enganchamos enganchamos dos gomas y las otras dos gomas también aquí en este mismo pincho y ya podemos empezar a trabajar la cabeza la primera goma que vamos a sacar son estas marrones introducimos por aquí el ganchito cogemos las dos gomas y las enganchamos ahí y ahora vamos a sacar esta y por último de todas las que había en este pincho vamos a sacar las del color de la piel que las enganchamos aquí así ahora vamos a sacar las tres naranjas metemos el ganchito por aquí sacamos una dos y la tercera da igual cual saquéis primero y cual último eso da lo mismo ahora vamos a sacar las verdes retiramos la que hemos puesto para los ojos y sacamos la verde en el centro igual y en este lado lo mismo ahora tenemos que sacar las dos que están arriba sacamos primero la que está en la derecha y la colocamos en el centro y después sacamos la que está a la izquierda y también la colocamos aquí en el centro y ya tenemos todas las gomas sacadas ahora para cerrar metemos el ganchito por todas estas gomas enganchamos una goma verde y la sacamos por aquí ¿Veis? pasamos la de atrás por la de delante y ya nos queda cerrada y ahora pues ya vamos a sacar las gomas sobre todo de este pincho que tiene muchas gomas y de los ojos que están más fuertes nos ayudamos un poco con el ganchito así así y ahora ya estas salen solas y nos queda nuestra cabeza así mirad ¿Veis? los ojos para que se le salgan que se le vean mejor metéis el ganchito por las cuatro vueltas que hemos dado y estiráis un poquito así para mirar que estén las cuatro bien colocadas y que tengan la misma dimensión ahora ya soltáis y ya queda el ojo con más visto y de este lado hacéis lo mismo metemos el ganchito por las cuatro vueltas y tiramos que se coloquen bien y luego ya así la goma esta de cerrar la entráis por aquí detrás primero metéis el ganchito por estos dos para que se vaya bien para atrás que es lo que primero nos interesa que se vaya bien para atrás estas gomas brillantes resbalan muchísimo luego metéis por dos o tres gomas mirad por todo esto engancháis y la sacáis por aquí y ya se queda ahí oculta y ya no nos sale veis vamos a coger una gomita marrón y le vamos a poner el bigote mirad metemos el ganchito a ver por aquí por el lado veis que aquí hay dos marrones pues por la de arriba y luego también por esta otra marrón que está aquí en la cara veis cogemos la gomita y la pasamos por ahí y la quedamos aquí un poquito enganchada y ahora y ahora metemos el ganchito por el otro lado las dos veis del lado más estas dos marrones así os pilláis también la gomita y la pasáis para este lado la quedáis pillada entre las dos y ahora la colocáis aquí que no se nos vea por aquí y aquí la colocáis así un poquito arqueada y las dos gomitas bien colocadas y nos queda así vamos a hacerle ahora de color verde vamos a unir esto como si lo llevara un manto por aquí por la cabeza entonces mirad veniros por aquí detrás y cogeis esta y esta de la manga veis la de atrás y la de arriba de la manga y pasamos por dos gomas verdes así fijaros no suelto este lado porque voy a enganchar aquí con el ganchito voy a enganchar la que le hemos puesto del bigote y las de atrás de la barba la barba que la cogimos por delante pues la de atrás y luego enganchamos las verdes que nos quede así en el medio y eso lo vamos a pasar por dos gomas verdes lo pasamos con cuidado y nos queda así veis ahora con el ganchito vamos a enganchar del color de la piel la que está aquí más atrás mira las verdes estas dos veis y nos queda así mirad y esto lo pasamos por otras dos gomas verdes pase todo así y ahora vamos a enganchar fijaros esta verde y esta verde de delante la de delante también la vamos a enganchar así veis fijaros nos quedan las dos de atrás que teníamos cuatro que hemos cogido y las dos y ahora esto lo vamos a pasar por una sola goma ir pasando con cuidadito porque son muchas gomas y pasamos por una y nos va a quedar así estas dos gomitas que tenemos aquí las agarramos saco el ganchito así y lo voy a meter en sentido contrario para cerrar esta que pase por esta porque así nos cierra hacia atrás estiramos bien y lo quedamos ahí y ya tenemos ese lado hecho ahora vamos a hacerlo por el otro lado nos venimos por atrás y por atrás cogemos como hemos cogido esta que está aquí vertical y la primera del brazo veis las cuatro y lo vamos a pasar por dos gomas verdes así acordaros no la soltamos y la vamos a pasar fijaros aquí tenemos la del bigote que le hemos puesto eh que la cogemos y las dos marrones de atrás y enganchamos esas mirad estas son las delante que cogimos para el bigote y estas las de atrás y la enganchamos así y ahora esto lo pasamos por dos gomas por dos gomas verdes así veis ahora cogemos con el ganchito y la pasamos por las dos naranjas de atrás y las enganchamos por el otro lado veis la delante se queda y cogemos la de atrás esto lo pasamos por otras dos gomas así y ahora ya cogemos del pelo o sea del verde del manto cogemos dos y dos dos y dos y enganchamos esta esta nos quedan aquí dos gomas y dos gomas que tenemos y las cuatro que hemos cogido en medio y esto lo pasamos solamente por una goma así así ahora las agarramos y sacamos el ganchito y lo entramos en sentido contrario para cerrarla la que está detrás la pasamos para adelante y nos va a cerrar así para allá ocultamos esta y nos queda como si tuviera un manto que le tapara la cabeza veis va a quedar así para esconder estas dos gomas nos las vamos a llevar hacia el centro las vamos sacando tirando bien y esta lo mismo la cogemos para llevarlas para el centro esta se nos ha aflojado un poquito la vamos a apretar así y la vamos a sacar por aquí para el centro nos las vamos llevando por detrás de las otras que tenemos para irla ocultando estas brillantes son muy muy rebeldes y se y se desenganchan en cuanto nos descuidemos las tenemos otra vez para afuera bueno ya las quedamos ahí y nos va a quedar la cabeza así mirar ahora para que los brazos no le queden tan para arriba en esta primera gomita que tenemos aquí del brazo enganchamos las dos partes veis y tiramos de ellas así y entonces el brazo ya se nos queda más hacia abajo y de este lado hacemos lo mismo metemos las dos cogemos las dos gomitas tiramos y ya los brazos nos quedan un poquito más para abajo con los pies hacemos lo mismo metemos el ganchito por esta de color y tiramos para que los pies los zapatos nos queden hacia adelante por aquí lo mismo y ya veis los zapatos nos quedan así y los brazos más para abajo ahora vamos a hacerle el manto para el manto vamos a usar este telar siempre con las hileras al mismo nivel y vamos a necesitar para hacer el manto cinco parejas de pincho lo vamos a ir saliendo la laos va a salir por aquí por lo tanto necesitamos todo este hueco libre vamos a empezar vamos a estar poniendo una goma uno uno dos tres cuatro cinco aquí una goma en esta pareja y dando un giro así en forma de ocho otra goma en la siguiente pareja lo vamos a hacer todo poniendo una goma no como en el cuerpo que pusimos dos siempre poníamos dos gomas por aquí se vamos a poner siempre una goma y nos va a quedar así todas las gomitas en forma de ocho en la pareja de pincho ahora vamos a hacer las vueltas igual que las que hemos hecho el cuerpo lo primero que vamos a poner son las gomas en las hileras de la derecha pero fijaros bien vamos a poner una goma en los pinchos uno dos y tres de la fila de la derecha y otra goma en los en los pinchos tres cuatro y cinco de la fila de la derecha siempre mirar nos va a quedar así esta gomita primero que he puesto en el uno dos y tres y esta gomita tres cuatro y cinco el pincho tres tiene las dos gomas veis la goma primera y la goma segunda una vez que ponemos las gomas en la hilera de la derecha ahora vamos a poner una goma en cada pareja de pincho solo una goma como veis estos pasos son los mismos que al hacer el traje ahora vamos a pasar la de la derecha al centro como hemos puesto dos fijaros bien en primer lugar vamos a pasar la que hemos puesto la segunda la que está en el pincho tres cuatro y cinco esa es la primera que vamos a pasar al centro y la segunda que vamos a pasar al centro es la del pincho uno dos y tres y ya nos quedan como nos quedaban en el traje dos gomitas una arriba y otra abajo pues con el ganchito sacamos las de abajo arriba y con esto completamos la vuelta en esta primera vuelta las gomitas van a quedar un poco flojas pero no penséis que os están saliendo mal es que es así esta primera fila es así están las gomitas muy flojas bajamos las gomas para que nos quepan bien las otras porque estas están muy arriba las bajamos bien y vamos a hacer otra fila igual ponemos una goma en los pinchos uno dos y tres de la fila de la derecha y otra goma en el tres cuatro y cinco y ahora ponemos una goma en cada pareja una dos tres cuatro cuatro y cinco ahora pasamos las gomas de la derecha al centro acordaros en primer lugar la segunda y en primer lugar y en segundo lugar la primera que pusimos y ya nos toca sacar las parejas de abajo arriba todas las vueltas de la capa se van a hacer de la misma manera o sea que como veis es fácil es entretenido pero es fácil bajamos las gomitas y nos toca hacer la vuelta número tres cogemos una goma y la ponemos en los pinchos uno dos y tres y otra gomita en los tres cuatro y cinco y ahora nuestras gomitas en cada pareja de pinchos cuatro cuatro y cinco pasamos la goma al centro primero esta y luego la primera y sacamos las gomitas mirad ahora vamos a hacer juntos la fila número cuatro pero la fila número cuatro cuatro vamos a hacer en total diez filas entonces cuando hagamos la cuatro que yo creo que ya la habéis cogido bien el truco a cómo se hace esto vamos a hacer vosotros vais a hacer hasta la nueve cuando tengamos la fila número nueve seguimos juntos porque la diez tiene una pequeña variación vamos a hacerla cuatro juntos ponemos primero las gomas en la fila de la derecha primero uno dos tres y luego tres cuatro y cinco y ponemos las gomas luego la diez la hacemos juntos porque tiene una diferencia de las demás vueltas y ya os lo indico yo pero esto pues lo hacéis así y así el vídeo no coge tanto pasamos las gomas al centro y sacamos las parejas esta es la vuelta número cuatro pues tenéis que hacer la cinco la seis la siete la ocho y la nueve todas iguales yo os recomiendo que pongáis las gomitas preparadas en montoncitos de cada vuelta para que así no os equivoquéis de cuántas vueltas tenéis que dar las preparáis al principio y luego ya tranquilamente empezáis a dar vueltas y cuando ya se acaben las gomitas es que ya hemos hecho las vueltas bueno pues nos vemos ya hemos hecho hasta la fila nueve ya por aquí nos sale bien nuestra labor y fijaros la fila diez tiene una variedad y es que esta fila no lleva gomas en la fila de la derecha no lleva ninguna goma solamente ponemos en cada pareja de pincho sin haber puesto una goma sin haber puesto las de la fila de la derecha así solamente las gomitas en los pinchos y ahora pues las sacamos sacamos las de abajo arriba y ya con esta vuelta y ya con esta vuelta hemos terminado nuestra capa y la vamos a cerrar bien vamos a bajar un poco las gomas y fijaros como lo vamos a cerrar mirad vamos a contar por la pareja cinco esta es la pareja cinco y esta la cuatro pues cogemos las gomas de la cuatro y las ponemos encima de las de la cinco así las cogemos y las pasamos ahí a la cinco y sacamos la que está abajo la sacamos por la que está arriba vamos a ir cerrando desde aquí para acá como este pincho nos ha quedado sin goma pues las del cinco las pasamos al cuatro para que no tengamos ahí ningún hueco vacío y ya tenemos la una, la dos, la tres y la cuatro pues ahora vamos a coger las gomitas de los pinchos tres y las vamos a poner encima de las del cuatro siempre el penúltimo encima del último así y ahí en ese pincho vamos a sacar las de abajo arriba y las sacamos así como tenemos este pincho vacío pues nos traemos las gomas del cuatro al tres así ya sólo nos queda uno, dos y tres pues ahora nos toca coger las del dos y pasarlas al tres de esta manera de cerrarlo nos queda luego toda derechita la capa por arriba así nos quedan otra vez dos gomitas pues sacamos las de abajo a arriba y estas dos gomas las trasladamos al dos así así y ahora las del uno las pasamos encima de las del dos podríamos haber llevado estas al tres como estaba sin pasarla pero para que no nos quede tan tenso pues la hacemos así más fácil y sacamos las de abajo a arriba y ahora ya con nuestro ganchito sacamos estas dos y ya nos queda nuestra capa cerrada pasamos la gomita de adelante o sea de más cerca de vosotros por encima de la otra y tiramos y ya nos queda la capa así ahora colocamos bien sobre todo las gomitas estas de abajo para que nos quede la capa graciosa y nos queda la capa y como veis pues le llega bien a los pies vamos a hacerle como aquí en este lado tenemos esta argollita pues aquí vamos a coger las dos gomitas de la primera que cerramos estas de la esquina y vamos a coger una goma la pasamos por ahí y la cerramos y ya tenemos nuestras dos gomas en los extremos para colgársela al cuerpo vamos a ponerle la capa mirar nos vamos a la parte de atrás de la cabeza y cogemos por donde metimos para ponerle este manto por la primera de los brazos veis metemos el ganchito de atrás hacia delante y por delante cogemos una de estas argollitas que le hemos puesto a los lados y la sacamos hacia atrás ahora metemos el ganchito por estas amarillas y por esta verde enganchamos esta gomita y tiramos de ella para atrás y la sacamos bien que no se nos escape de ahí ahora nos vamos al otro lado y aquí también por el primero de las mangas veis metemos el ganchito y enganchamos la otra parte de la capa del otro lado y la pasamos aquí atrás queda así volvemos a meter el ganchito por las dos amarillas y la verde y nos traemos para acá esta y la sacamos por aquí y ya tenemos aquí los dos lados veis un lado y otro lado bueno pues ahora con estas dos gomitas vamos a hacer un nudo mirad yo suelo hacerlo así cojo con una y doy la vuelta así montando una encima de la otra veis ahora meto el ganchito por aquí por la argolla le doy la vuelta y lo saco y echo un nudo pero vamos a hacer otro vamos a hacer otro porque estas gomas resbalan mucho y con uno no me fío hacemos lo mismo hacemos una argollita metemos el ganchito y hacemos un nudo vosotros hacerlo como más fácil o sea ya apretando fuerte ahí no se nos va y estas gomitas las introducimos un poquito para aquí dentro que la verdad es que luego no se van a ver porque la capa va a venir por aquí atrás pero bueno se las escondemos un poquito y nos queda más curioso así así oculta ahí la goma tan rebelde pero vamos así bien pues ahora nos venimos para adelante y ya tenemos sujeta la goma por los dos brazos pues introducimos la cabeza por aquí y la capa se nos va aquí atrás esta gomita la repartimos un poco para que se vea la capa y ya la capa le queda por detrás y nos queda así y vamos a hacer ahora el presente que lleva el rey gaspar que es el incienso vamos a coger dos gomas grises y las vamos a poner en la fila del centro del primero al segundo después vamos a poner otras dos gomas que vayan que vayan desde el segundo del centro al tercero de la derecha y otras dos gomas que vayan desde el centro al tercero de la izquierda nos va a quedar así y ahora con una goma le vamos a dar a este pincho del medio donde están todas las gomas le vamos a dar tres vueltas una dos y tres vueltas con el ganchito separando las tres vueltas vamos a coger las dos gomitas que iban a la izquierda sujetar un poco las tres vueltas para que no se nos vayan y enganchamos las gomas ahí en su sitio ahora metemos el gancho y vamos a coger la que iba a la derecha la sacamos por aquí y la enganchamos aquí y ahora vamos a coger la que va a la fila del centro y ya la tenemos así bien ahora tenemos que cerrar estas tres partes entonces cogemos tres gomas una para cada parte y vamos a estirarlas bien estiradas porque nos tienen que dar bastante juego estas gomas así es que las abrimos bien vamos dándole vuelta para que nos queden bien abiertas bueno cogemos una de estas gomas entramos el ganchito por aquí sacamos estas gomas y metemos la gomita esta que hemos cogido la enganchamos y la pasamos por aquí y ahora lo cerramos pasamos una por encima de la otra y la cerramos eso por ahí cogemos otra de las gomitas que hemos estirado la tiramos un poquito más no sé si será más fácil a lo mejor sin sacarlas pasar la goma por aquí yo creo que sí que es más fácil y la pasamos y la cerramos ya tenemos las dos esas cerradas ahora vamos a cerrar esta metemos el ganchito estiramos un poco más esta la enganchamos y la sacamos por aquí la pasamos y cerramos y ahora ya sacamos todo esto de aquí mirar mirar como nos queda lo que vamos a hacer con el ganchito es coger las gomitas de este lado y ponerlas así bien derechas bien colocaditas uno al lado del otro tirando para que nos queden ahí bien colocadas esta es lo mismo metemos el ganchito e intentamos colocar las cuatro gomas que queden aquí bien colocaditas así y ahora estas cuatro metemos el ganchito por las dos gomas y las dos gomas estas están muy poco colocadas fijaros que mal están nos tienen que quedar aquí las cuatro bien colocaditas así veis ya están todas colocadas nos queda así veis bueno pues ahora estas tres gomitas las intentamos poner todas a la misma distancia porque las vamos a entrar por aquí por la mano del rey tienen que quedar las tres ahí juntitas vamos a ponerle vamos a coger el ganchito y meterlo por aquí por detrás de las de las vueltas estas de la mano metemos el ganchito de arriba abajo y enganchamos las tres tiritas estas y las sacamos por aquí y las quedamos aquí las abrimos así para que no se nos vayan para abajo y esto queda ya así colgando ahora para cerrar esto para ya terminarlo le vamos a poner dos gomitas de estas así de color cobre se las vamos a poner aquí en el manto en la cabeza las ponemos dos bien colocaditas aquí ahí a la altura un poquito más arriba de los ojos y luego le vamos a poner tres haciéndole un fajín como le hicimos al otro rey lo llevaba al otro rey le ponemos aquí bien colocaditas las tres las tres gomitas y juntitas así las colocamos también por detrás para que no no nos molesten así y ya tenemos el fajín y ya tenemos el rey terminado espero que os haya gustado y que os animéis y hagáis los otros dos reyes para tener los tres hasta pronto